la vida más llevadera. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Jamilet Rodríguez. ¿Cómo estás, Jamilet? Muy bien. Tú eres del país mío, ¿verdad? Del país de Caguas. Muy bien. Jamilet, cuéntame tú, ¿qué te llevó a entrar a esta competencia realmente? Pues mira, fue una motivación mía, personal. He completado muchos sueños en mi vida, terminar mi carrera universitaria, recién me graduó. ¿Estás terminando ahora? No, ya terminé mi bachillerato, ahora en verano me graduó y ya comencé la maestría, ya el año que viene pues tengo mi maestría y me quedaba algo. Dije, Jamilet, pero ¿y tu aspecto personal? No es lo mismo cuando te van a entrevistar y las dos, tienen dos personas y las dos personas tienen las mismas cualificaciones y hay una gordita y hay una flaquita y hay que más coger Jamilet. Ay Dios mío. Me falta esa etapa cumplida en mi vida, adicional por salud. Yo también tengo una niña con impedimento. ¿También? ¿Qué tiene tu niña? Tiene prelesía a celebrar leve, tiene seis añitos y es mi inspiración. ¿Cuántos niños tienes? Dos. ¿Estás felizmente casada, Jamilet? Estoy felizmente casada. Bueno, ¿y recibes el apoyo de tu familia? Recibo el apoyo de mi familia, desde mi mamá, mi papá, mi esposo, mi suegro, mis amigos, mis compañeros, el barrio completo. ¿Tienes un fan club? Sí, tengo un fan club. Vamos a ver qué piensa tu familia. Ahí está. La relación con nuestra hija siempre ha sido buena. Lo único que le estamos siempre diciendo es que ha subido de peso en un tiempo para acá, ¿verdad? Y no sé a qué se dé porque ella yo no la veo comiendo tanto ya. Siempre estoy ahí con ella y le digo que viene y come, no deja eso, no comas porque te va a poner una gordita. Pero siempre ha sido buena y es una niña la mayor delante de nosotros. Y siempre está al lado de nosotros, todavía no ha cortado el cordón del ombligo. Pero que rebaje a su, como debe ser, poco a poco para que no vuelva de nuevo a lo mismo. Pero espero en el señor, ¿verdad? Y que ella sepa aprovechar la oportunidad que le han dado y que salga adelante y que salga y que gane. Yamilet. ¿Cuánto pesaba Yamilet el primer día? 211. 209. 209.5. ¿Ok? ¿Cómo están esos nervios? ¿Habrá bajado? Bueno, ¿habrá bajado? ¿Tú piensas que sí? Pues mira, realmente, como nos explicó Fran, no es tanto el peso, son las tallas. Y pues en mis pantalones, pues no sé que por lo menos una talla pude haber bajado. Bueno, venga a pesarte. Ahí lo tenemos, antes pesaba 209 libras, punto 5. Y ahora pesa, no, antes pesaba 211 libras. Y ahora pesa 209.5, con una medida de 118. Yamilet Rodríguez. De 111 a 209 libras. Bienvenida. ¿Pasa por allá? ¿Qué tiene que decir el jurado de Yamilet? Pues mira, Alba, estábamos aquí hablando Frank y yo, y aquí Swashenaga, que lo que perdió fue 1.5 libras. Libra y media, una libre y media. Libra y media. Una libre y media en una semana, y perdió .5 pulgadas. Media pulgada de cuerpo, de talla. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tuvo progreso, pero puede ser mejor. Puede, ya yo hablé con ellas y les expliqué que tienen que aumentar la cantidad de ejercicio cardiovascular que están haciendo. La primera semana, pues es un poco más fácil, pero ahora vamos a subir la intensidad de entrenamiento para que vean resultados más rápidos. Generalmente, la primera semana, lo que más se pierde es agua. O sea que la historia grande empieza ahora, ¿no? Claro, ellas tienen, ahora cuando visiten a NaturalSlim les vamos a dar otras técnicas para que aceleren todavía más el metabolismo.